Muchas gracias, Anita. Sí, sí, esa torta que ves ahí es la perdición de hombres. Te lo voy a decir, sí. ¿Querés hacer perder a un hombre? Hacéle esta torta. ¿Qué tiene? Chocolate y cerveza negra. Es una delicia total. Y esta porción que tengo, aclaramos una cosa. Si sos hombre, podés hacer esta torta. Si sos mujer, le podés hacer esta torta a un hombre. Casi que me voy a meter adentro de la cámara. Tengo miedo de salir en la casa de alguien. Bueno, porción de torta, esta va dedicada al indio. Nuestro sonidista, que siempre me convida a mate y que le gusta la cerveza negra. Mirá, él me pasó un mate y yo le paso la torta. Gracias, indio. Para vos, para vos. Bueno, no vamos a empezar a cocinar, te parece. Me tomo un mate porque no puedo repetir algunas cosas. Antes que nada, te quiero decir una cosa. Calabrese hizo unos añolotis y hoy empieza una nueva sección. La receta de la gente. Podés elegir cuál salsa de las tres que propone va a hacer. Tiene cuatro quesos, boloñesa o panceta y hongos. Métete en Facebook, en el Twitter, en todos lados y vota a ver cuál querés que haga. ¿Qué salsa querés hacer este fin de semana y querés aprender? Esa es la que él va a hacer. Boca de urna, les voy diciendo a todos los que están acá para que vayan preparando. Cuatro quesos va ganando por un voto. Por un voto. Por un voto, atrás viene la boloñesa y un poquito más atrás, panceta y hongos. Hago así, mirá. Y arranco a cocinar. ¿Qué te parece? Descorchamos. Abrimos la cerveza. Tengo acá cerveza negra. Saut. Bien, es un tipo de cerveza negra que la encontrás en cualquier supermercado. Vamos a abrirla. Despacito, despacito. Yo no tomé nada de cerveza, les aviso, porque parece que me tomé. Se borracha. Acá hay unas botellas vacías. Quiero decir la verdad, voy a generar un poco de misterio al productor, le voy a decir, esas botellas vacías las tomó gente, acá. Yo no voy a decir quién fue. Después les digo, después les digo, yo los vi, yo los vi, yo los vi. Pero bueno, no, bueno. Yo después les digo, después les digo, ¿cuánto de cerveza negra? Y esto que lo que queda acá no me lo tomen, por favor, ¿eh? ¿Cuánto de cerveza negra? 220 centímetros cúbicos aproximadamente. Que baje un poquito la espuma. Acá están todos tirando a ver quién se tomó la cerveza. Que no es lo mismo de quién se ha tomado todo el vino, ¿no? ¿Quién se ha tomado la cerveza negra? Bueno, es poquito, 220 de cerveza negra. Lo vas a poner en una ollita con manteca. ¿Cuánto de manteca? 140 gramos de manteca, que acá lo tengo en cubitos. Tremenda torta, sí, sí, eso dice ahí abajo. Tremenda torta de chocolate y cerveza negra. Tengo a todo el mundo acá, casi que se me vienen encima. Yo tengo miedo que se tomen esa cerveza que está ahí. Si alguien, miren, les voy a decir una cosa. Si alguien toca esa cerveza, los agarro así, les voy a pegar en la mano, ¿eh? No lo voy a permitir que nadie vaya tomando esa cerveza porque te digo que está divertida esta torta para tomar con un poquito de cerveza, con un café, con lo que quieras. Ah, con un cafecito está bien, ¿eh? Con un cafecito está bien, ¿no? Porque después podés salir y salís y manejás porque no pasa nada de la cerveza. La torta tiene cerveza, pero no te va a modificar nada. Podés manejar perfectamente. No te da alcoholemia, no te sube la alcoholemia ni nada. Prudencia. Prudencia. Segura, segura. Dejamos derretir la manteca en la cerveza negra hasta que tenés esto. Fuego bajito. Tenés un líquido súper rico con un aroma a manteca y a cerveza negra increíble. Fuego bajo, ¿no? Fuego bajo, Juanito. Fuego bajo. Lo ponés en un bowl. Quiero que los hombres anoten esta receta y las mujeres también. Te queda como un bizcochuelo súper húmedo, súper esponjoso, delicioso totalmente. Me traen un bolígrafo, por favor, que quiero empezar a anotar. Muchas gracias. Un bolígrafo. Y un borratinta. Bueno, trégale el borratinta a San Juanito, que se equivoca mucho cuando escribe. Tenés esto y le vas a empezar a agregar el resto de los ingredientes. 400 gramos de azúcar. ¿Por qué tanta cantidad de azúcar? Tenemos que contrarrestar la parte amarguita de la cerveza. Entonces, de 3.90 a 400 gramos de azúcar vas a estar perfecto. ¿Qué más? Viste que te dije torta de chocolate y cerveza negra. En realidad decimos chocolate, pero tiene cacao amargo. No tiene chocolate, chocolate. Importante que sea amargo. Andá a la dietética y lo comprás. Es esto que está acá. ¿Cuánto? 65 gramos de cacao amargo. Esta receta es una receta inglesa. ¿Viste que Juanito nos contaba que en sus viajes por Inglaterra tomaba así este tipo de... Excuse me, baby. Sí, ¿qué? ¿Qué? De seguí, seguí. ¿Cuánto? ¿Cuánto de chocolate? ¿Cuánto de chocolate? 65 gramos. Bien. Es una receta inglesa porque toman muchísima cerveza negra y obviamente quieren hacer cosas ricas con eso que tienen. ¿Qué más? Esencia de vainilla para darle también un toquecito. Otra cosa que le va a dar mucha humedad a esta torta, Juanete. Sí. ¿Sabés qué es? Yogur. Va a tener yogurt esta torta. Mirá vos. Fíjate, con razón, dice acá nuestro camarada, Ale. Sí. Los ingredientes que le van a dar humedad son, por un lado, la cerveza, por supuesto, por otro lado, el yogurt y por otro lado, la manteca. Si tenés todos esos ingredientes, sabés que vas a tener una torta húmeda. Bien. Ahora te la voy a mostrar por adentro para que te vayas tentando. El yogurt sin sabor. Yogur, gracias. Yogur natural, exactamente. Exactamente, pero viste que le pusimos esencia de vainilla, así que si no conseguís natural y conseguís de vainilla, no le pongas esencia, ponele yogur. Y va a estar muy bien. Perfecto. Que le acabo de agregar dos huevitos y ya casi que estamos, solo me faltan los secos. ¿Cuáles son los secos? Gracias, Dani. ¿Vos te tomaste la cerveza? No, ¿cómo? No me buscó la cerveza. ¿No te gusta la cerveza? Entonces fue tu novio, te voy a decir. Me parece que fue el novio de América el que se tomó la cerveza. El novio de América. El novio de América. Ahí va. Ahí está. Sí, a ver, parate en cuatro. No puede, no puede. Bueno, seguimos. Sí, está ahí apoyado, me parece que no se mantiene firme. Se parece a Camero, ¿eh? No se mantiene firme, pero bueno. Yo sigo con la receta para que eso pase desapercibido, nadie se dé cuenta que se tomó él la cerveza. Dos setenta de harina cuatro ceros con dos cucharaditas y media de bicarbonato de sodio, ¿bien? Un poquito de sal si querés siempre para realzar los sabores. Lo vamos a tamizar para que no quede ningún grumito. Pero fíjate por qué tamizamos, porque ahí quedan grumitos que no queremos que caigan en la torta. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? Ahí va. Sí, me atora. Es muy simple la preparación. Gracias. Es muy simple. Y termina acá la parte de la masa. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a colocar en un molde de veinticuatro centímetros que está enmantecado y encacahado, porque en vez de ponerle harina, le pusimos cacao amargo, ¿bien? Ah, 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 hable, hable claro, hable claro. Es que lo escuché, tengo un problema en el audífono. En el audífono, tenés un tema en el audífono. Bueno, acá, en mantecado y encacahado. Ahí está la receta en el aire para que la vayas anotando. Al lado mío no, a este lado mío está la receta, anda anotándola. Igual te la fuimos dictando bastante, fuiste anotando los ingredientes y todo. Colocamos toda la preparación acá adentro. Espero no haberme olvidado de nada, de nada. Vos cuando, cuando, la pizquita de sal, me dice Anita, la pizquita de sal. Ahí va. Espero no haberme olvidado de nada, que hayas anotado bien. Esta torta, gracias Dani, la vas a cocinar 45 minutos a una hora en horno medio, ¿bien? Y cuando salga, te va a quedar esta torta. Yo ya la abrí al medio, Cala, ¿todo bien? Impresionado por esa torta. Te quiero mostrar por qué es fundamental cuando uno hace un bizcochuelo. Esto no es un bizcochuelo clásico, obviamente. No, no, no. Pero cuando hace una torta es fundamental la humedad, siempre tienta la humedad. Y si vos la ves por adentro, se nota que está húmeda. ¿Por qué se nota? Por el brillo que tiene el chocolate. ¿Ves que tiene un brillo como una cosa que se ve que es húmeda, que no es seca? Sí, y aparte se toca y es pufi, pufi. Ahí va. Para vos, esta torta en un ratito la vamos a rellenar con una mousse de chocolate y con una crema arriba súper, súper especial para cualquier cobertura de tortas te va a servir. Impresionante. Es el plato preferido de Paul McCartney. Está llamando en este momento, ¿eh? Sí, 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 sí. Paul, te vamos a dejar un poquito, Paul. Y qué intriga, ¿qué vamos a hacer con esta colita? Y lo podemos ir tomando. Saben que la gente ya está llamando. La gente está llamando y por todas las vías de comunicación y distintas, por un lado y por el otro. Entonces, por teléfono y por fax, diría Juanito, están ganando una. Por el Twitter están ganando otra. Así que la cosa viene muy pareja. Pero hoy vos podés elegir recetas de la gente. Vos podés elegir entre una boloniesa, vos podés elegir entre una cuatro quesos o, si no, entre una de panceta y hongo. Increíble. Chiquita, después me la sigue, por supuesto. Seguimos relleno, cobertura para que quede, pero excelente esta cinta. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a un cortecito con un clip que está buenísimo para que vea cómo utilizamos la papa acá en Cocinones Argentinos. Y volvemos con todo, todito y todo. Dale. Vamos, vamos. Hoy, el día de hoy, tenemos un ingrediente estrella que es la papa. 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 Se me está a cortar papita. Usted le produjo a la pobre papa una herida, una herida. Me está a cortar papita. Pita, 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 pita. Papa. Papa. Papita. Una buena papa, no se va a llenar de aceite. Papa. 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 Papita. Bien, bien tierna y la pisamos. Papa. 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 Papita. Bien, bien tierna y la pisamos. Y por más. Papa. 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 Papita. Se me está a cortar papita. Papita. Usted le produjo a la pobre papa una herida, una herida. Se me está a cortar papita. No se va a llenar de aceite. Una buena papa. Y después las encuagamos. Papa. 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 Papita. Papa. 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 Papita. Papa. Papa. Papita. Que no se te pase la papa. Papita. 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 Papita.